¿Cómo están mis queridos amiguitos? Espero que lo hayan pasado pero muy, pero muy bien. Hoy nuevamente les tenemos un nuevo video y espero que les guste muchísimo. Hoy vamos a estar haciendo pero una deliciosa tortita con todos estos ingredientes. Y ahora les voy a mostrar todos los ingredientes que se necesitan para hacer una tortita deliciosa. Quédense para todo este video. Aquí tenemos el limón, aquí que también vamos a utilizar. La harina que no puede faltar aquí en un platito. Unos cuatro huevitos. Vainilla, eso nos gusta hacer con vainilla. Un vaso de leche. Leche. A una tarzita de azúcar. Azúcar a su gusto, por supuesto. Lo que ustedes desean, pueden utilizar azúcar blanca. Vamos a utilizar la azúcar morena. Aquí puede ser a su gusto. También el aceite. Una tacita de aceite. Un tazoncito que vamos a mezclar todo. Otro tazoncito también que vamos a utilizar. Y ahora vamos a comenzar. Primeramente tenemos que romper un huevito. Aquí solo le tenemos que poner la yema y para acá la clara. Vamos a hacer coser. Amiguitos, aquí ya le vamos a sacar solo la clara. Para mí, estoy haciendo esto por primera vez y vamos a hacer despacio. Solo la clara. Ven, la cae un tanto y esto un tanto. Tenemos que esperar a que pare todo. Y acá le vamos a poner solo la yema. Tal como les dije al principio. Ven, deja todo. Vamos a mover un poco. Para que caiga. Amiguitos, aquí ya le vamos a poner la yema. Listo, amiguitos. Tienen que hacer con mucho cuidado. Lo vamos a dejar por acá. Le vamos a romper todos los huevos. Amiguitos, ahora le vamos a mezclar todito esto. Le vamos a reventar sus yemitas. Así, con esto. Le vamos a, como dicen, a batir. Así. Luego vamos a poner tres cucharaditas de azúcar. Y después aceite y harina. Ahora vamos a mezclarle. Vamos a reventarle. Ya lo estamos mezclando. Tienen que reventarle todo. Que no quede ni uno. Ahora vamos a ponerle el azúcar. Tres cucharaditas. Vamos a hacerle un poquito de azúcar. Ya, tres cucharaditas de azúcar. Uno. Dos. Y la última, tres. Pueden poner a su gusto si quieren. Ahora vamos a mezclar todo con la yema. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Creen que nos va a salir? Sí, nos va a salir nuestro postre. Porque ya lo estoy haciendo por primera vez. Ahora vamos a ponerle la harina. No vamos a poner todo. Solo le vamos a poner poquito. Ariguitas. Aquí ya le acabamos de mezclar muy bien. Tienen que mezclarle muy bien hasta que se deslía el azúcar. Ahora le vamos a poner el aceite. Solo le vamos a poner la mitad. O todo si quieren. Ya está. O le vamos a mover. Ahora vamos por la leche. Le vamos a poner toda la leche. ¿Ustedes creen, amiguitos, que nos hay de este postre? Apunten en los comentarios, comenten. No olviden de suscribirse, darle un like gigante, activar la campanita de notificaciones y compartir mis videos. Ahora vamos a seguir. Ahora le vamos a poner toda la harina. Le vamos a mover. Así le vamos a ir poniendo. Así toda la harina. Ya, amiguitos, ahora le vamos a batir muy bien. Amiguitos, aquí ya le hemos mezclado muy bien. Ahora le vamos a poner poquito de vainilla para que sea muy riquísimo. Vamos a poner solo poquito. A su gusto. Y ya está. Ahora le vamos a mezclar. Muy bien. Por ahí se. Ahora después de mezclarle este, vamos a comenzar haciendo una crema que también vamos a poner aquí. Y ya está, amiguitos de este. Vamos a dejarlo a un lado. Ahora vamos a seguir con este. Le vamos a tapar la vainilla. Ahora vamos a hacer su creñita aquí. Vamos a ponerlo a esto. Y aquí vamos a utilizar azúcar limón. Tienen que estar exprimidos. Ahora le vamos a batir. Muy bien. Quédense para todo este video. A ver, vamos a ver. Dos cucharaditas aquí se pone. O a su gusto también si quieren. Listo. Ahora vamos a poner el limón. Limón. Vamos a poner todo el limón. Listo. Ahora le vamos a batir. Aguitos de aquí ya le batimos nuestra cremita. Ahora le tenemos que poner principalmente dos cucharadas aquí y le batimos. Como nosotros ya le pusimos, le vamos a batir muy bien. Aguitos de aquí ya. Solo le tenemos que hacer así. No le tenemos que mover. Así que queda así de este color. Ahora le vamos a poner. Ahora sí le vamos a poner todo esto. Con mucho cuidado. Amiguitos de aquí ya le pusimos todita la cremita que hicimos. Ahora le vamos a pasar para esta linda ollita. Como nosotros no tenemos moldes, le vamos a hacer en esta linda ollita. Ahora le vamos a pasar. Ahora le vamos a coger bien duro para poder ponerle. Despacio por todos. ¿Ustedes qué creen, amiguitos? ¿Y nos va a salir? Escriban en los comentarios. Amiguitos de aquí ya le pusimos nuestra linda ollita. Ahora le vamos a llevar al horno para que se horne. ¡Vamos! Amiguitos de aquí salió el resultado de nuestra, de nuestro postre. Miren, amiguitos, aunque no lo esperamos, pero salió de igual manera bien delicioso. Ahora vamos a probar. Vamos a sacar un trocito. A ver, vamos a probar. Miren, amiguitos, como salió por dentro. Ahora vamos a probar. ¡Mmm! Amiguitos salió muy delicioso. Inténtelo en casa. Bueno, amiguitos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de suscribirse, darle un like gigante, activar la campanita, compartir mis videos. Bueno, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!